Desde que era un niño Desde que era un niño comprendió Que sus pies se elevaban Flotaba por la habitación Y tenían tanto miedo Que lo decidieron atar Nunca te sueltes O a saber dónde acabarás Pero él se sentía tan mal Él quería elevarse y flotar Pero él se sentía tan mal Él quería elevarse y flotar Como podía estar tan mal Algo que le era tan natural Miraba hacia el cielo Soñando con escapar Y quería más Él quería elevarse y flotar Y al despertarse Un día no pudo más Cortó la cuerda Quien ataba la gravedad Y tanto ascendía Que nadie le pudo parar Llegó tan lejos Más allá del sistema solar Pero él se sentía tan mal Él quería elevarse y flotar Pero él se sentía tan mal Él quería elevarse y flotar Hombre sin gravedad ¿Cómo estarás? Dime si mereció la pena escapar Hombre sin gravedad ¿Cómo estarás? Dime si mereció la pena escapar Y bueno, la siguiente historia ¿Cómo estarás? ¿Cómo estarás? Gracias.